El Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido informado del Plan de Revitalización de Infraestructuras Sanitarias para la Atención Primaria que está llevando a cabo el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Así lo ha dado a conocer el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, tras la celebración del Consejo de Gobierno celebrado en el día de hoy, donde se ha aprobado el expediente para el inicio de las obras en el Centro de Salud de Elche de la Sierra por un importe de 2.200.000 euros. Hoy en el Consejo de Gobierno uno de esos ocho centros ya ha tenido, ha sido aprobado el expediente de contratación. Nos referimos al de Elche de la Sierra. El Centro de Salud de Elche de la Sierra hoy ha pasado su expediente de contratación de obras por el Consejo de Gobierno y ha sido aprobado por un valor total de más de 2.200.000 euros. A este expediente de Elche de la Sierra seguirán otros de esos 23 que se van a llevar a cabo en el 2018. Fernández Sanz ha explicado cómo tras la inacción del Partido Popular en la anterior legislatura, el Gobierno que preside Emiliano García Pagé está dinamizando la construcción de infraestructuras sanitarias tanto hospitalarias como centros de salud y consultorios locales. En este sentido ha avanzado que tras la puesta en marcha de las obras en los hospitales de Albacete, Cuenca, Guadalajara y Toledo, el Ejecutivo Regional está dinamizando las actuaciones para las obras de construcción o reforma de 45 infraestructuras sanitarias para la atención primaria. Se van a realizar obras durante el 2018 en 22 centros de atención primaria y en 23 durante el 2019. Es decir, en los siguientes dos años se van a realizar obras en atención primaria en 45 centros de primaria, que sumados a los 21 que ya se han hecho en el 2017, suman un total de 66 centros en estos tres años. Pero hoy quiero poner el énfasis en lo que hemos presentado en el Consejo de Gobierno, que se refiere a los años 18 y 19, y son 45, 22 para el 18 y 23 para el 19. Entre ellas destacan la construcción de los centros de salud de Azuqueca de Henares, Balazote, Cifuentes, Ellín, Tomelloso, Toledo, Santa Bárbara, Villarrobledo y Elche de la Sierra. Para el primer semestre de 2018 se comenzarán las obras en 22 de ellos, de los cuales 19 estarán finalizadas en ese periodo, estando los otros 23 en tramitación administrativa. Según las estimaciones del SESCAM, a lo largo de 2018 estarán acabados 20 y a lo largo de 2019 estarán finalizados otros 25. Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la Estrategia contra la Pobreza y Desigualdad Social en Castilla-La Mancha, la hoja de ruta para disminuir las tasas de pobreza y desigualdad, y que la población de la región tenga mejor calidad de vida y de bienestar social, como lo ha calificado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez. La consejera ha destacado que la estrategia pone el énfasis en la prevención, en especial la pobreza infantil y en la inclusión social activa, y comprende tres ejes en los que se organizan 58 medidas de choque, de prevención y de eficacia y gobernanza, para las que están previstos más de mil millones de euros hasta el 2020. Esta estrategia contra la pobreza y la desigualdad social es una hoja de ruta del Gobierno de Castilla-La Mancha para disminuir las tasas de pobreza, para disminuir las tasas de desigualdad y para conseguir que la población de Castilla-La Mancha pueda tener mejores cotas de calidad de vida y de bienestar. El énfasis fundamental de esta estrategia no es solamente las medidas de choque, las medidas paliativas, sino también las medidas preventivas. El que, primero, evitar que se sigan produciendo estos índices de pobreza, de exclusión y de desigualdad, pero, sobre todo, que las familias que no se encuentran en esta situación, evitar que lleguen a situaciones e indicadores como los que acabo de mencionar. Entre los objetivos que incluye la estrategia destacan los que ponen el énfasis en la prevención, sobre todo, de la pobreza infantil y en la inclusión social activa, para garantizar un nivel de renta que permita unos estándares de vida dignos a la población, mejorar las condiciones y posibilidades para el acceso y mantenimiento de una vivienda digna, adecuada y asequible, con especial atención a la ciudadanía en riesgo de pobreza y exclusión, así como mejorar las condiciones y posibilidades de acceso al empleo de la población en edad de trabajar, sobre todo, los grupos más vulnerables. Los objetivos, como digo, son, en primer lugar, garantizar un nivel de renta que permita unos estándares de vida dignos a la población de Castilla-La Mancha, reducir el número de personas, sobre todo, en situación de pobreza severa, pero también la población en riesgo de pobreza y exclusión social, mejorar las condiciones y las posibilidades de acceso para el mantenimiento de una vivienda digna, mejorar también las posibilidades de acceso al empleo, sobre todo, de los colectivos más vulnerables, asegurar que la población en edad escolar tenga el máximo aprovechamiento del sistema educativo y que, precisamente, la escasez de recursos no sea una barrera para conseguir esa educación de calidad, promover unos servicios sociales integrales y eficientes y mejorar la participación, la colaboración, no solamente de las administraciones, sino, sobre todo, de la ciudadanía y de las entidades sociales del tercer sector.